El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del cielo, donde las estrellas danzan en armonía y las nubes se temían de tonos dorados, vivía Ariane, una mujer con alas resplandecientes que se extendían como la luz del amanecer. Su misión era clara, proteger a los mortales de las sombras de la desesperación. Ariane dedicaba su existencia a evitar que las vidas se apagasen antes de su tiempo. Cada día surcaba el firmamento, extendiendo sus alas para abrazar el infinito. Sus ojos, llenos de compasión, veían el sufrimiento y las tristezas que acechaban a los corazones humanos. Ariane aliviaba el dolor, soplaba esperanza en las noches más oscuras y guiaba a los perdidos hacia la luz. Sin embargo, en su afán por ayudar, Ariane se aventuró más allá de los límites establecidos. Una puerta resplandeciente, cuyo umbral destilaba una luz desconocida, llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, atravesó la puerta, sin saber que estaba a punto de comenzar una historia completamente diferente. El instante en que Ariane cruzó la puerta, su cuerpo etéreo se transformó en una forma tangible. Sus alas, antes etéreas y luminosas, se volvieron más densas, adoptando un tono terrenal. Ariane, ahora sin sus atributos celestiales, se encontró en un hospital en el mundo real. Confundida y desorientada, Ariane observó a su alrededor. Rápidamente se dio cuenta de que ya no era un ser celestial, sino una mujer de carne y hueso. Los sonidos de las máquinas y el bullicio de la vida cotidiana llenaron sus oídos, y la fragilidad de la existencia humana se hizo evidente. Ariane, ahora llamada Ariana en este nuevo plano de realidad, se sumergió en el estudio de la medicina. Aprendió a sanar cuerpos y aliviar dolores, pero su corazón todavía latía con el propósito de proteger la vida de quienes la rodeaban. Mientras se sumergía en su nueva vida como médica, Ariana descubrió la conexión única que tenía con los pacientes. Podía sentir sus miedos, alegrías y esperanzas de una manera que iba más allá de la comprensión médica convencional. Esta empatía la impulsaba a ir más allá de los límites de la medicina tradicional, tocando el alma de aquellos a quienes atendía. A medida que Ariana se adentraba en su papel de sanadora, también se enfrentaba a la realidad del sufrimiento humano. La enfermedad y la pérdida eran sombras oscuras que se interponían en su camino, desafiándola a mantener viva la llama de la esperanza en los corazones que se apagaban lentamente. En este nuevo mundo, Ariana descubrió el valor del tacto humano, la compasión y el consuelo en momentos de desesperación. Sin embargo, su corazón seguía anhelando el reino celestial que una vez llamó hogar. La dualidad de su existencia se manifestaba cada vez con más fuerza, y las decisiones que tomaría determinarían su destino y el destino de aquellos cuyas vidas estaban destinadas a cruzarse con la suya. La dualidad de Ariana se convertía en el eco de sus días y noches. A medida que el tiempo avanzaba, su habilidad para equilibrar los reinos celestial y humanos se volvía más desafiante. Cada vida que tocaba como médica dejaba una huella imborrable en su corazón, mientras su deber celestial la llamaba desde las alturas. Su trabajo en el hospital la llevó a encontrarse con casos que desafiaban incluso sus habilidades sobrenaturales. Pacientes al borde de la vida y la muerte requerían no solo sus habilidades médicas, sino también la fuerza de su espíritu y la luz que solo una entidad celestial podía otorgar. Ariana se enfrentaba a decisiones difíciles, cuestionándose si debía revelar su verdadera naturaleza a aquellos que atendía. La tentación de usar sus alas para curar heridas incurables era fuerte, pero sabía que debía respetar las leyes de este nuevo mundo. Mientras tanto, el reino celestial, donde su ausencia no pasaba desapercibida, enfrentaba sus propias adversidades. La falta de Ariana dejaba un vacío en la armonía celestial y las sombras amenazaban con apoderarse de lo que una vez fue un reino resplandeciente. La dualidad de Ariana no solo se manifestaba en sus responsabilidades, sino también en las relaciones que cultivaba. Se encontró con colegas comprensivos que compartían su deseo de aliviar el sufrimiento humano, pero también con seres envidiosos que no entendían su naturaleza única. En una noche estrellada, mientras miraba desde la ventana de su apartamento, Ariana sintió la llamada de su hogar celestial. Las estrellas parecían susurrarle sobre su deber olvidado y la importancia de su presencia en el reino divino. Con un suspiro profundo, Ariana cerró los ojos y se sumió en una meditación profunda. Entre las dos realidades que luchaban por su atención, la médica y la celestial, Ariana buscaba respuestas en las profundidades de su ser. El dilema que se avecinaba prometía cambiar su destino y el de aquellos que dependían de ella para encontrar la luz en medio de las sombras. La noche envolvía a Ariana en un manto de silencio, solo interrumpido por el suave zumbido de las máquinas médicas que aún resonaba en su mente. En la penumbra de su apartamento, la dualidad de su existencia se reflejaba en el brillo de sus ojos. Mientras meditaba en la quietud de la noche, una voz suave resonó en su interior, como el susurro de las estrellas. Era una melodía celestial que recordaba a Ariana su hogar perdido. Las estrellas le contaban historias de sus antepasados, de héroes celestiales que enfrentaron desafíos similares a los que ella ahora encaraba en el mundo humano. Ariana se dejó llevar por la meditación, permitiendo que su ser se elevara por encima de las preocupaciones terrenales. Se encontró flotando en el éter estelar, rodeada por la luz que recordaba con nostalgia. Las estrellas parecían formar patrones que contaban la historia de su propia travesía, un recordatorio de que su propósito iba más allá de lo que podía comprender. Al regresar a la realidad, Ariana sintió una renovada determinación. Abrió los ojos, ahora llenos de una luz que no provenía solo de su ser terrenal. Decidió que no podía abandonar su misión celestial, pero tampoco podía dejar de lado la conexión especial que había forjado en el mundo humano. Día tras día, Ariana equilibraba sus deberes médicos con sus responsabilidades celestiales. Sus alas, aunque atenuadas, seguían siendo una fuente de consuelo y curación para aquellos que buscaban su ayuda. En secreto, compartía su luz con pacientes desahuciados, permitiendo que la esencia celestial se entrelazara con la materia humana. La dualidad de Ariana comenzaba a atraer la atención de seres celestiales y humanos por igual. Algunos la admiraban por su valentía y compasión, mientras otros veían su existencia como una violación de las leyes cósmicas. Los susurros de las estrellas se volvían más intensos, instándola a tomar decisiones que cambiarían no solo su destino, sino el equilibrio mismo entre los reinos. En una cálida mañana de primavera, Ariana caminaba por los pasillos del hospital con su bata blanca, sus alas cuidadosamente ocultas. Los pacientes la recibían con sonrisas agradecidas, sin sospechar la naturaleza celestial que residía en la médica que los atendía. En ese día en particular, Ariana se encontró con un paciente peculiar en la sala de espera. Una joven de cabellos dorados, con ojos llenos de una mezcla de asombro y tristeza, captó su atención. El aura de esta joven brillaba con una luz inusual, una que Ariana reconocía como la de un ser celestial. El nombre de la joven era Lissandra, una entidad celeste que había descendido a la Tierra en una misión similar a la de Ariana. Lissandra, intrigada por la dualidad de su colega, reveló su verdadera identidad y su propósito en el mundo humano. Juntas, Ariana y Lissandra comenzaron a trabajar codo a codo en el hospital. Lissandra, con sus propias habilidades y dones celestiales, aportó una nueva dimensión a la labor de curación de Ariana. Las dos mujeres compartieron historias de sus respectivos reinos y se apoyaron mutuamente en la difícil tarea de equilibrar sus deberes celestiales con la vida humana. A medida que Lissandra se integraba en la rutina diaria del hospital, su presencia no pasó desapercibida. Su alegría y vitalidad inspiraban a los pacientes y al personal por igual. Sin embargo, no todos respondían positivamente a la presencia de dos seres celestiales en el mismo lugar. En las sombras del hospital, un ser oscuro observaba con recelo. Era un ente celestial caído, enemigo de la luz y del propósito de Ariana y Lissandra. Este ser, conocido como Umbriel, se alimentaba de la desesperación y buscaba socavar la labor de las dos mujeres, sembrando semillas de discordia y duda. El encuentro entre Ariana, Lissandra y Umbriel marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Ariana. Los hilos del destino comenzaron a tejerse de manera más intrincada y las decisiones que tomaría no sólo afectarían su propio camino, sino también el equilibrio mismo entre la luz y la oscuridad. Su energía celestial resonaba en los pasillos, iluminando los rostros de los pacientes y devolviendo la esperanza a aquellos que habían perdido la fe en la curación. Sin embargo, la luz de Lissandra también proyectaba sombras. La presencia de Umbriel, el ente celestial caído, se intensificaba. Observaba desde las sombras, sembrando dudas y desconfianza en los corazones de aquellos que eran más susceptibles a su influencia. Los pacientes comenzaron a experimentar extraños sueños oscuros y rumores sobre la misteriosa conexión entre Ariana, Lissandra y el ente caído comenzaron a circular por el hospital. El personal, dividido entre la admiración por la luz que las dos mujeres traían y el miedo de lo desconocido, se encontraba en medio de un conflicto sutil pero palpable. Ariana, sintiendo la creciente tensión, buscó respuestas en su conexión celestial. Las estrellas le revelaron que Umbriel, resentido por haber sido desterrado de los reinos celestiales, buscaba corromper las almas humanas y apagar la luz que Ariana y Lissandra irradiaban. El conflicto secundario se desplegaba en dos frentes, en el mundo celestial, donde las sombras se intensificaban, y en el hospital, donde la presencia de Lissandra y Ariana generaba tanto admiración como inquietud. Umbriel, astuto en su maquinación, aprovechaba las inseguridades y temores de aquellos a quienes buscaba manipular. Ariana y Lissandra, conscientes de la creciente oscuridad que se cernía sobre ellos, decidieron enfrentar la amenaza de frente. Juntas, se sumergieron en los sueños perturbadores de los pacientes, buscando las raíces de la intrusión de Umbriel. Sin embargo, el ente caído demostró ser un enemigo astuto, tejiendo ilusiones y sombras que desafiaban incluso las habilidades celestiales de las dos mujeres. La trama se volvía cada vez más intrincada, y Ariana se encontraba en medio de un dilema, continuar su lucha por la curación y la luz, o ceder ante la creciente oscuridad que amenazaba con consumir no sólo a los pacientes, sino también su propia esencia. Ariana, inmersa en la lucha contra las sombras que se cernían sobre el hospital, se sumergió en un estado meditativo más profundo que nunca. Buscaba respuestas en las estrellas, anhelando la claridad que sólo el firmamento podía ofrecer. Las constelaciones, en su danza cósmica, parecían contener secretos que esperaban ser revelados. En uno de sus encuentros celestiales, Ariana se encontró con un anciano astrónomo celestial llamado Serapiel. Este sabio guardián de los cielos le reveló la verdadera naturaleza de Umbriel y su conexión con eventos celestiales antiguos. Resultó que Umbriel, en un tiempo lejano, había sido uno de los guardianes de la luz antes de ser seducido por la oscuridad. Serapiel le contó a Ariana sobre un antiguo conflicto celestial que había dejado cicatrices en el tejido mismo de la realidad. La caída de Umbriel había sido sólo una pequeña parte de una tragedia más grande y su resentimiento había persistido a lo largo de las eras. De vuelta en el hospital, Ariana compartió sus descubrimientos con Lisandra. Juntas, decidieron enfrentarse a Umbriel y desentrañar los hilos de oscuridad que tejía en el mundo humano. Sin embargo, cada intento de confrontación resultaba en ilusiones y trampas ingeniosas. Mientras las sombras se intensificaban, Ariana se encontró atrapada en un sueño perturbador. En ese reino onírico, Umbriel se manifestó como una sombra imponente, tejiendo mentiras tentadoras para socavar la confianza de Ariana en su propósito celestial. En medio de la confusión, un destello de luz apareció. Serapiel, el anciano astrónomo celestial, apareció en el sueño de Ariana. Con su sabiduría ancestral, Serapiel fortaleció la determinación de Ariana, recordándole la importancia de su papel en la batalla contra las sombras. Despertando con renovada resolución, Ariana se dio cuenta de que no sólo estaba luchando contra Umbriel, sino también contra las dudas que él había sembrado en su propio corazón. Decidió revelar la verdad a aquellos que la rodeaban, confiando en que la luz de la verdad prevalecería sobre las sombras de la desconfianza. La verdad sobre Umbriel y el conflicto celestial había salido a la luz, pero con ella surgía un nuevo conflicto, uno más íntimo y profundo, la dualidad interior de Ariana. Las dudas sembradas por Umbriel dejaron cicatrices en su alma, cuestionando su papel y propósito tanto en el reino celestial como en el humano. Mientras se preparaban para enfrentarse a Umbriel, Ariana y Lisandra notaron que la conexión entre ellas se volvía más compleja. Aunque compartían un propósito común, las diferencias en sus enfoques y métodos comenzaron a emerger. Lisandra, siendo más impulsiva, abogaba por medidas más drásticas para erradicar la amenaza de Umbriel de una vez por todas. Ariana, sin embargo, se debatía entre la compasión y la necesidad de detener a Umbriel sin recurrir a la violencia. Este nuevo conflicto planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la redención y la dualidad inherente a la existencia de Ariana. ¿Deberían arriesgarse a sucumbir a métodos más oscuros para proteger la luz que buscaban preservar? ¿O deberían encontrar una solución que reflejara la compasión y redención que tanto anhelaban? Mientras el hospital se sumía en la tensión, los pacientes y el personal se dividían en opiniones sobre cómo abordar la amenaza celestial. Algunos buscaban la protección inmediata sin importar el costo, mientras otros abogaban por la esperanza y la redención incluso para aquellos en la sombra. Ariana, atrapada entre la lealtad a su deber celestial y su creciente conexión con la humanidad, se encontraba en el epicentro del conflicto. Su dualidad interior se manifestaba en cada elección y cada decisión que tomaba afectaba la dinámica entre los reinos celestiales y terrenales. Mientras se acercaban al enfrentamiento final con Umbriel, Ariana se veía obligada a confrontar no sólo a un enemigo externo, sino también a las sombras internas que amenazaban con desviarla de su propósito. El conflicto se intensificaba y la resolución de este dilema interno se volvía tan crucial como la batalla misma contra el ente caído. La tensión en el hospital alcanzó su punto máximo mientras la dualidad interior de Ariana se entrelazaba con el conflicto celestial. Umbriel, consciente de las grietas que se formaban entre las dos mujeres, aprovechaba la oportunidad para sembrar discordia y aprovechar la incertidumbre. Ariana se retiró a la azotea del hospital buscando claridad bajo el resplandor de la luna. El viento nocturno susurraba secretos ancestrales y las estrellas parecían reflejar la complejidad de su propia alma. Fue entonces cuando Serapiel, el anciano astrónomo celestial, apareció para guiarla a través de los laberintos de la redención. Serapiel compartió historias de héroes celestiales que, a pesar de enfrentar conflictos internos, encontraron la luz a través de la redención. Les narró fábulas de criaturas que, una vez perdidas en la oscuridad, hallaron el camino de regreso a la luz a través del amor y la compasión. Las palabras sabias de Serapiel resonaron en el corazón de Ariana. Ariana se dio cuenta de que la redención no significaba simplemente vencer a Umbriel, sino también abrazar la dualidad que la definía. La luz y la oscuridad no eran fuerzas opuestas, sino aspectos inseparables de la existencia misma. Al regresar al hospital, Ariana compartió sus reflexiones con Lisandra. Juntas, decidieron abrazar una estrategia que combinara la determinación de detener a Umbriel con la compasión necesaria para guiarlo de regreso al camino celestial. El conflicto se intensificó cuando enfrentaron a Umbriel en el centro del hospital. La batalla trascendió el plano físico, extendiéndose a un reino etéreo donde las sombras y la luz se entrelazaban en un baile cósmico. Ariana y Lisandra, cada una canalizando su propia esencia celestial, enfrentaron a Umbriel con la esperanza de redimirlo. Sin embargo, Umbriel, enraizado en su resentimiento y sed de venganza, resistió los intentos de redención. La batalla alcanzó su punto culminante cuando una ráfaga de energía oscura amenazó con envolver a Ariana y Lisandra. Fue en ese momento crítico que la decisión de Ariana, inspirada por las enseñanzas de Serapiel, cambió al curso de la confrontación. En lugar de combatir la oscuridad con más oscuridad, Ariana extendió una mano hacia Umbriel, ofreciéndole la posibilidad de redención. Sus palabras resonaron con la verdad de su propia dualidad y la compasión que había encontrado en el corazón humano. La oferta de redención extendida por Ariana creó un momento de pausa en la batalla celestial. Umbriel, envuelto en la energía oscura, titubeó ante la posibilidad de liberarse de sus propias cadenas. Sin embargo, en ese momento crítico, un nuevo problema surgió, desencadenando un giro inesperado en la historia. Desde las sombras emergió una figura desconocida, una entidad aún más antigua y poderosa que Umbriel. Esta entidad, conocida como Erevos, el guardián de los abismos, observaba la confrontación con ojos fríos y un aura de oscuridad que eclipsaba incluso a Umbriel. Erevos, presentido por haber sido eclipsado por Umbriel en el pasado, dio la oferta de redención como una debilidad. Desató una tormenta de sombras aún más intensa, amenazando con engullir todo a su paso. La dualidad entre la luz y la oscuridad, que había sido el foco de Ariana hasta ahora, se veía ahora desafiada por una entidad que buscaba sumir a los reinos en un abismo sin esperanza. La presencia de Erevos trajo consigo una revelación impactante. La dualidad misma estaba en peligro de desmoronarse. La estabilidad que Ariana había buscado entre los reinos celestiales y humanos se volvía más frágil con la irrupción de esta nueva amenaza. Ariana, Lissandra y Umbriel se vieron obligados a unir fuerzas momentáneamente para enfrentar la amenaza común de Erevos. La batalla que se desató no solo desafiaba sus habilidades celestiales, sino también la esencia misma de la dualidad que habían tratado de preservar. En medio del caos celestial, Ariana se vio confrontada con la realidad de que la estabilidad entre los reinos no era un estado fijo, sino un equilibrio precario que podía inclinarse hacia la luz o la oscuridad en cualquier momento. La dualidad estaba en juego, y Ariana se encontraba en un punto de inflexión que definiría no solo su destino, sino también el destino mismo de los reinos celestiales y humanos. La tormenta de sombras desatada por Erevos envolvía a los reinos celestiales y humanos en una oscuridad que eclipsaba hasta las estrellas más brillantes. Ariana, Lissandra y Umbriel, antes aliados temporales, ahora se enfrentaban a una amenaza que desafiaba la esencia misma de la dualidad. Erevos, el guardián de los abismos, reveló sus verdaderas intenciones. Anhelaba la aniquilación de la dualidad, sumergiendo a los reinos en un caos eterno donde la luz y la oscuridad se fusionarían en una amalgama indistinguible. Su presencia resonaba con un eco de desesperación que dejaba a los reinos desgarrados. Ariana, sintiendo el peso de la responsabilidad, buscó en las estrellas la guía que la había acompañado a lo largo de su travesía. Sin embargo, las constelaciones parecían oscurecidas por la vorágine de sombras, dejándola a merced de la incertidumbre. En medio de la batalla cósmica, Ariana experimentó una visión reveladora. Una figura etérea, un antiguo protector de la dualidad, se materializó ante ella. Este ser ancestral, conocido como Lux, la personificación de la luz, le reveló un antiguo artefacto celestial, el orbe de la dualidad. El orbe de la dualidad era una reliquia cósmica que tenía el poder de restaurar y equilibrar la dualidad en los reinos. Sin embargo, su paradero se había perdido en el trasfondo del tiempo, y su búsqueda se convirtió en la única esperanza para salvar los reinos de la amenaza de Erevos. Ariana, Lissandra y Umbriel unieron sus fuerzas en una alianza incómoda, decididos a encontrar el orbe de la dualidad antes de que Erevos pudiera completar su oscuro propósito. La búsqueda los llevó a través de paisajes celestiales deslumbrantes y rincones olvidados del reino humano, mientras lidiaban con las tensiones internas que persistían entre ellos. La danza de los reinos desgarrados se intensificaba, y cada elección, cada giro en la búsqueda del orbe, llevaba consigo la carga de las posibilidades y consecuencias inexploradas. Mientras tanto, Erevos observaba desde las sombras, tejiendo su propia estrategia para socavar la alianza y asegurar su triunfo sobre la dualidad. El capítulo concluyó con Ariana y sus compañeros enfrentándose a pruebas cósmicas y desafíos que desafiaban no sólo sus habilidades, sino también su comprensión misma de la dualidad. El orbe de la dualidad, como un faro de esperanza en la oscuridad, se convirtió en el objetivo central que podría cambiar el destino de los reinos y restaurar el equilibrio que se desvanecía rápidamente. La búsqueda del orbe de la dualidad llevó a Ariana, Lisandra y Umbriel a los confines más remotos de los reinos celestiales. Cada paso resonaba con la tensión palpable, mientras Erevos tejía su sombra, anticipando cada movimiento de los intrépidos buscadores. La verdad detrás del conflicto ancestral se revelaba a medida que avanzaban. El rastro del orbe los llevó a un reino olvidado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Ruinas celestiales se alzaban en silencio, testigos mudos de un pasado perdido en la memoria cósmica. La atmósfera vibraba con una energía antigua, pero también con una sensación de juicio inminente. En el corazón de este reino yacía el altar de la dualidad, un lugar de poder cósmico donde el destino de los reinos había sido decidido en eras pasadas. Aquí, Lux, la personificación de la luz, apareció nuevamente, llevando consigo la verdad detrás de la caída de Erevos y la pérdida del orbe de la dualidad. Se reveló que Erevos, en su búsqueda de poder y reconocimiento, había intentado usar el orbe de la dualidad para consolidar su control sobre los reinos. Sin embargo, su deseo de dominio había corrompido su propia esencia, provocando su caída en la oscuridad. El orbe, en su sabiduría, se separó de Erevos para preservar la dualidad, ocultándose en un rincón olvidado del cosmos. El conflicto ancestral había comenzado con la traición de Erevos y la pérdida del orbe. Ahora, en el altar de la dualidad, los buscadores se enfrentaban una elección trascendental. Debían decidir si restaurar la dualidad y enfrentar el juicio que había permanecido pendiente durante eones o permitir que Erevos triunfara, sumiendo a los reinos en un eterno crepúsculo sin esperanza. Las tensiones entre Ariana, Lisandra y Umbriel se intensificaron mientras debatían sobre el destino de los reinos. La dualidad se convertía en un juicio no sólo de fuerzas cósmicas, sino también de las elecciones y redenciones personales de los tres protagonistas. La decisión que tomarán resonaría no sólo en el reino celestial, sino también en la esencia misma de su existencia. Erevos, observando desde las sombras, aprovechó las divisiones emergentes entre los buscadores, alimentando las dudas y miedos que afloraban en sus corazones. La batalla en el altar de la dualidad se volvía más que un enfrentamiento cósmico. Se convertía en una prueba de la fuerza interna y la voluntad de superar los errores del pasado. El capítulo concluyó en el umbral del juicio, con los reinos sosteniendo la respiración mientras la dualidad pendía en el equilibrio. El destino estaba en manos de Ariana, Lisandra y Umbriel, y sus elecciones determinarían no sólo el resultado de la batalla, sino también el curso de la historia cósmica que había sido tejida con hilos de luz y sombra. El altar de la dualidad vibraba con la anticipación de la elección que estaba por hacerse. Ariana, Lisandra y Umbriel se encontraban de pie frente a la encrucijada cósmica, con el destino de los reinos pendiendo en un equilibrio frágil. Lux, la personificación de la luz, observaba en silencio, esperando que las almas inmortales tomaran la decisión final. La voz de Erevo se alzó desde las sombras, tejiendo promesas de poder eterno y liberación de las cadenas de la dualidad. La tentación susurraba en los oídos de los buscadores, agitando las dudas y deseos más profundos de sus corazones. La elección era clara, dejar que Erevo triunfara y sumir a los reinos en la oscuridad, o buscar el orbe de la dualidad para restaurar el equilibrio y enfrentar las consecuencias del juicio ancestral. Ariana, recordando las enseñanzas de Lux y la sabiduría de Serapiel, se aferró a la creencia en la redención y la dualidad. Lisandra, con su espíritu apasionado, abogó por la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Umbriel, atormentado por su propia caída, vaciló entre la sombra y la luz, debatiéndose con la posibilidad de redimirse. En un acto de decisión unánime, los buscadores eligieron buscar el orbe de la dualidad. Esta elección desató una cascada de acontecimientos cósmicos que los llevó a través de dimensiones inexploradas y desafíos que pusieron a prueba no sólo sus habilidades, sino también sus intenciones y la fuerza de su compromiso. La búsqueda culminó en el rincón más remoto del cosmos, donde el orbe de la dualidad aguardaba en su esplendor etéreo. Sin embargo, Erebus, decidido a resistir su destino, se interpusó en su camino, desatando una última confrontación que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. La batalla final resonó con la intensidad de las emociones, la dualidad de la luz y la oscuridad chocando en un éxtasis cósmico. Ariana, Lissandra y Umbriel canalizaron sus esencias celestiales en un esfuerzo conjunto para alcanzar el orbe de la dualidad y restaurar el equilibrio. La victoria no fue sin costo. La energía liberada por la restauración de la dualidad sacudió los reinos, provocando cambios fundamentales en su tejido mismo. Erebus, derrotado pero no destruido, desapareció en la oscuridad prometiendo un regreso futuro. El altar de la dualidad, testigo de la épica batalla, se iluminó con un resplandor que se extendió por los reinos. Lux, la personificación de la luz, se dirigió a los buscadores con una sonrisa de aprobación. Los reinos, desgarrados y ahora restaurados, se sumieron en un éxtasis cósmico, celebrando la victoria de la dualidad sobre las sombras que amenazaban con devorarla. El capítulo concluyó con Ariana, Lissandra y Umbriel contemplando el horizonte recién restaurado, donde la luz y la oscuridad coexistían en una armonía delicada. La dualidad, aunque probada y desafiada, emergió más fuerte que nunca, recordando a los reinos que en la combinación de opuestos se encuentra la esencia misma de la existencia. Así, la epopeya de Ariana y los reinos llegó a su fin, con la dualidad restaurada y la promesa de un futuro donde la luz y la oscuridad bailarían juntas en un eterno equilibrio cósmico. En las estrellas, la travesía épica quedó grabada como una historia de redención, elecciones y el éxtasis inmutable de la dualidad.